¿Sabías que Brasil es inmensamente grande? Sí, mucho más grande de lo que te podrías imaginar. Su extensión territorial lo convierte en el quinto más grande en todo el mundo, incluso mucho más grande que la propia extensión de la Unión Europea. Aparte, su población es tan enorme que lo convierte en el séptimo más poblado del mundo. Pero es que si incluso sumas toda la población de sus vecinos, muy apenas lograrían igualar la población de Brasil. Otro dato increíble es de que su punto más setentrional se encuentra mucho más cerca de Canadá o de cualquier otro borde de sus países vecinos que de su mismo punto más meridional. Pero no solo eso, es mucho más rápido viajar a la costa de África desde su punto más oriental que viajar desde este mismo punto a su borde más occidental. En fin, hacer este tipo de videos suele tardar mucho tiempo, por lo que te agradecería si puedes presionar este botón para apoyarme.